Para, 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 para Esto fue un maldito y me fue un perro Que da loco Agarro me gusta la verdad Vamos Baita Tenemos más potencia de fuego Atención en la arcada de la gente ¡Bueno ese pibe! ¡Me cago en mi puta vida! ¡No tengo una puta predigitación! ¡Me muero! ¡Se me ha reventado! ¡No! ¡No! ¡Gemmarker, tío! ¡María con recargar que no tengo eso! ¡Están en la ruina! ¡Paquete de ayuda enemigo avistado! ¡Que no se reabastezcan! ¡Míralo! ¡Que hijo de puta! ¡Detrás de los barriles todo el rato! ¡No! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No! 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 ¡No le dañe un francazo! ¡Está aquí arriba, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Si he reventado con la granada! ¡Venga! 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 ¡Venga la ruina! ¡Nos disparan desde las ruinas! ¡ Uppera, mierda! Haces un chupabollas, tío. Lettack de mierda. ! 2022 ! Avión de reconocimiento en el aire. El enemigo está sufriendo muchas bajas. Continúen así. Avión de reconocimiento buscando objetivos. Obuses de botero en curso para barrer la zona. No me lo puedo creer. Aeronave de caza cerca de objetivos. Al menos somos remontados, cojo de puta. Baja confirmada. Vamos, Pablito. ¡Qué espectáculo! Pueden estar orgullosos de lo que han logrado hoy. ¡Ah, mira! ¡Espetáculo! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Espetáculo! ¡Gracias!